El pasado 28 de diciembre, Daniel Ortega ordenó eliminar el Ministerio de Gobernación y renombrarlo Ministerio del Interior, como se llamó en la década de 1980 durante su primer mandato. Este ministerio espiaba, perseguía, encarcelaba y ejecutaba a los considerados enemigos de la revolución en ese entonces. Esta movida es vista como la última etapa de mutación que la dictadura ha llevado a cabo en el Ministerio de Gobernación, cuya principal misión en los últimos años ha sido perseguir, confiscar, expulsar y desterrar a opositores y organismos independientes. Mi colega Elmer Rivas habló con Eliseo Núñez, exdiputado opositor, analista político, y con José Antonio Peraza, politólogo y excarcelado político, acerca de las implicaciones de este cambio. Veamos lo que dijeron. Gracias a ambos por esta entrevista para conversar, analizar la relevancia que tiene el regreso del Ministerio del Interior en Nicaragua. Eliseo, Daniel Ortega dijo que el retorno del Ministerio del Interior les da una fortaleza enorme. ¿Por qué? ¿Qué simboliza el regreso de este ministerio? Básicamente, esto es un patrón que Ortega ha seguido, que primero implementa las cosas por la vía de los hechos. Y después lo convierte en derecho a través de la malmatada, del malmatado sistema legislativo que tiene. No hay que decirlo así, no hay otra forma de describirlo. Entonces, todo lo que hoy está haciendo el llamado Ministerio del Interior se empezó a hacer desde el 18 prácticamente. Ya con las leyes represivas del 20 y sumado al encarcelamiento de los candidatos presidenciales y los principales líderes políticos de la oposición, el Ministerio del Interior empezó a dar estas señales de que se estaba conformando un sistema de represión del Estado y no un sistema de mantenimiento de la gobernabilidad. Entonces, Ortega, básicamente lo que está viendo es un enemigo que se ha creado, famoso enemigo de los golpistas, de todo lo que él viene diciendo. Y el Ministerio del Interior, que existe en democracia, eso hay que decirlo claramente. Pero cuando no se tienen los controles institucionales adecuados, el concepto del Ministerio del Interior es un concepto mucho más de mantenimiento de orden que el concepto de los ministerios de gobernación, que es un concepto de mantenimiento de la gobernabilidad. Pareciera que son iguales las dos cosas, pero no es así. En el orden, el ciudadano tiene una enorme represión encima, incluso en regímenes democráticos, tiene muchas reglas, mucho más rígido. La gobernación tiende, el gobernación y la gobernanza tiende a ser más de doble vía, a ser más de que el ciudadano tiene una interacción. Y es por eso que Ortega también desaparece del sistema, lo que es la inspectoría civil del Ministerio de Gobernación, y además de eso pone a la policía a cargo. Es decir, él cerró el sistema para que los civiles no tengan influencia en la seguridad pública. Eliseo ya recapitulaba un poco el trabajo que venía haciendo el Ministerio de Gobernación y las diferencias de uno a otro. ¿Era necesario hacer esos ajustes? Desde el punto de vista real, no. Porque analizando la ley, hay un elemento importante en la ley que le cambia el concepto un poco en el sentido que dice Eliseo, que la convierte ahora en un cuerpo armado. Así la define, ahora es un cuerpo armado. No es un cuerpo para mantener el orden social, para proteger a la ciudadanía, para resguardar, digamos, los bienes de los ciudadanos. No, no. Ahora es un cuerpo armado. Y está bajo la égida total del presidente de la República. Desde el punto de vista real, y de hecho sigue siendo la misma cosa, porque aparentemente el ministro o el ex ministro de Gobernación, que es esta muchacha María Amelia Coronel, y el viceministro, que es Luis Cañas, van a ser los mismos, aparentemente. El cambio significativo es simbólico. Lo que está tratando es de revivir esa supuesta epopeya en defensa de la revolución, que en el fondo, revolución, constitucionalidad, institucionalidad, significa mantener el poder. En conclusión, simbólicamente revivir el Ministerio del Interior, es decir, yo tengo control, yo estoy dispuesto a usar las fuerzas represivas, que ahora son fuerzas armadas, la policía y el ejército, para reprimir a todo aquel que cuestione mi permanencia en el poder. Lo que está haciendo el Ministerio del Interior, lo viene haciendo desde el 2007. ¿Pero el régimen está aumentando su capacidad represiva o es cuestión meramente simbólica o de poesión interna, como ya mencionábamos? La capacidad represiva la tiene desde hace mucho tiempo. Nos puso en la cárcel a un montón después del 2018, cuando decidió hacerlo. Y la vigilancia, claro, con los rusos, con la ayuda rusa, posiblemente con la ayuda china, va a aumentar su capacidad represiva. Pero esa vocación represiva no la está creando porque está creando un Ministerio del Interior o porque le está cambiando el nombre al Ministerio del Interior. Esa vocación y ese temor hacia la población lo ha tenido ya de manera intensa después del 2018. Básicamente lo que él está consolidando es a nivel simbólico decir, bueno, yo estoy en el poder, ya sobreviví, digamos, a una guerra en el poder en los años 80 y voy a sobrevivir en esta. Y todo aquel que se oponga va a sentir el golpe armado, digamos, de las fuerzas represivas. Básicamente es un cambio importante desde el punto de vista, digamos, del control social, del miedo social que Ortega quiere generar a su supuesto enemigo. Pero en realidad el único enemigo que tiene Ortega es, digamos, el pueblo de Nicaragua que se siente, digamos, confinado, se siente apresado en un sistema oprobioso y represivo que la mayoría de la gente lo rechaza. ¿Tiene esto un impacto en los servicios de inteligencia, de espionaje? Si fuese un Estado de Derecho lo tuviese porque a partir de ahora tienen más herramientas para poder perseguir a la población, más herramientas desde el punto de vista legal, pero igual eso ya venía sucediendo. Puede cambiar un poco de cara a las telefónicas. Las telefónicas tenían obligación hasta ahora de entregar bajo el sistema judicial, bajo órdenes judiciales, una cantidad de información limitada. Y ahora con estas facultades del Ministerio de Gobernación o del Ministerio del Interior, mejor dicho, pudiese encontrarse que las telefónicas ya no tuvieran el argumento legal. Hay que recordar que las telefónicas son extranjeras y que de alguna manera si ellas violentan un precepto legal, vos podés en el extranjero demandarlas o hacer cualquier cosa, que es bien difícil, pero sí lo pudieses hacer. Ahora ya ese precepto legal internamente existe. Pero todo hace indicar que eso también ya lo venían haciendo. Es decir, tampoco representan ningún cambio sustancial. Lo que sí es que ahora el Estado se convierte en el Estado partido para ser vigilado porque ellos hablan de la revolución y la revolución se traslada al Partido Sinista. La revolución no es un hecho nacional. Eso hay que dejarlo bien claro. Pudo haber sido la caída de Sumosa un hecho nacional, pero lo que ya fue la revolución es un hecho sandinista y es de los sandinistas. No es de nadie más. Entonces, el decir que ahora van a defender el Estado y la revolución significa que van a defender al partido sandinista, cosa que también ya lo venían haciendo, pero ahora también lo ponen en la ley claramente. Los artículos correspondientes a la Seguridad Nacional en la Constitución hablan de dos cuerpos armados, policía y ejército. No hablan de ninguno más. Entonces, ellos, para poder darle un viso de legalidad, que es para mí jalado totalmente de los cabellos, ponen al Ministerio debajo de la policía porque lo están convirtiendo en un cuerpo armado. Y no pudiese ser un cuerpo armado si no reforman la Constitución para crear uno nuevo. Pero, entonces, más bien lo que están haciendo es metiéndole funciones a la policía y en buen nicaragüense es un chacuatón lo que hicieron porque no sabe si el jefe de policía es el jefe del ministro o el ministro del interior es el jefe de la policía. Yo hasta el momento no tengo nada claro alrededor. Espero leer los reglamentos a ver si ahí logran ellos desenredar esa madeja. Por la vía de los hechos, ¿dónde está el verdadero mando de esta superpolicía, que es el ministerio del interior? ¿Es el jefe de la policía Francisco Díaz, el ministro asesor de seguridad Horacio Rocha o Luis Cañas? Es Rosario, estemos claros. ¿Quiénes son los operadores de él? Luis Cañas, para todos los temas de represión civil y para los temas de operatividad, es Horacio Rocha. Esos son los dos personajes que están manejando la policía. Pero, cuidado que no digamos que son ellos los jefes, no son los jefes. La jefa es Rosario directamente. Entonces, estas dos personas operan lo que Rosario dice. Según la ley aprobada, el Ministerio del Interior tiene el mandato de prevenir, neutralizar y terminar con cualquier actividad encaminada a destruir o menoscabar el orden constitucional y la institucionalidad del país establecida por la revolución. ¿Qué podemos esperar de la dictadura en 2024? ¿Y qué pueden esperar los empleados públicos y la ciudadanía? Lo mismo que hemos vivido, ¿verdad? Es que estamos claros de que estamos en el terreno de los hechos. A ver, que la ley diga una cosa o que la ley diga otra, eso en un país como Nicaragua es intrascendente. Porque el verdadero poder, como dice el ICEO, está en Doña Rosario y tiene sus dos operadores políticos, a Cañas y a Rocha. Básicamente eso es. El señor o el comisionado Díaz queda prácticamente huérfano, una figura decorativa, la cual no va a tomar ninguna decisión importante sobre los temas de seguridad, que son los que le importan a Rosario y a Ortega. ¿Verdad? Ese es el tema fundamental, que ellos sienten miedo y entonces quieren tener un control férreo y seguro, seguro en el sentido de que van a obedecer sus órdenes de su seguridad. Entonces, ese es el tema fundamental. La parte, digamos, jurídica, legal, de qué diga la ley, es importante porque da la pauta de por dónde el régimen se siente débil o tímido. Pero al final de cuentas, ellos siempre han hecho las cosas en Nicaragua, sea encarcelado, robado, asesinado, secuestrado, independientemente de lo que diga la ley. Pero definitivamente ellos no necesitan, ni que se llame Ministerio del Interior, ni que se llame el Ministerio de la Gran Hermana, o el Ministerio como se llame, para reprimir y para mantener el poder, tal cual es su preocupación fundamental. Yo no soy de los que creo que la dictadura esté debilitándose como modelo de represión. Sí creo que tiene un enorme problema de legitimidad y que está aislada y es muy vulnerable. Lo que pasa es que su sistema de represión lo mantiene ahí y su falta de escrúpulos. Yo le he repetido mil veces que Ortega no requiere de que la gente lo apoye, requiere de 10.000 hombres o mujeres armados que estén dispuestos a morir y a matar por él. Eso es lo que Ortega requiere y con eso ha mantenido el país como lo ha mantenido. El resto son puras tonterías para él. Entonces él ahora está dedicado en esta parte a la etapa de la Iglesia Católica. Ya terminó con la sociedad civil, ahora va con la Iglesia Católica y al mundo empresarial. Ahora creo que una vez que él crea que ya terminó con la Iglesia Católica, cosa que no va a poder, pero él crea que ya lo logró, va a atacar el poder económico de la empresa. Y eso es lo que viene. Y los que crean que eso no va a suceder están totalmente equivocados. Ortega va a tener, a consolidar una clase económica alrededor del poder que es la que va a responder a sus propios intereses. No podés tener un sistema como el que Ortega ha montado si no tenés control de la economía. Y esta se consigue por dos vías. En los regímenes socialistas se consigue por la vía de la estatización, o sea, de la nacionalización de la empresa privada, cosa que no lo va a hacer Ortega. Yo apostaría que esa no es la vía. Y la otra vía es crear una clase empresarial propia como la que se ha creado en Rusia, la famosa nomenclatura y los oligarcas rusos, que se crea alrededor del poder y sostiene el poder por la vía de los intereses y desplaza a lo que son los empresarios tradicionales. Eso es lo que viene. No viene nada diferente y este 2024 se va a iniciar ese proceso ya de atacar económicamente a los grupos empresariales. Gracias por ver este video. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube, activar las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.